Estamos aquí reunidos para... ...sujetar el caballo. ¿Qué le pasa al caballo? Parece estar más nervioso que la novia. ¡Cariño! Ana Botín ha dejado plantado en el altar a Andrea Orchel, el que iba a ser el mayor fichaje en la historia del Santander. Lo ha hecho porque UBS se ha negado a asumir parte de los 55 millones de los bonus de los últimos años. Suena raro. Si fichas a alguien, tendrás que pagarle tú lo que deje de ganar en su empresa actual, ¿verdad? Pues no. El Banco Español pretendía que los suizos pagaran una parte, presionándoles con dejar de ser sus clientes. UBS ha sido el banco de inversión en todas las grandes operaciones del Santander. El Santander está acostumbrado a salirse con la suya siempre porque es el más poderoso en las negociaciones. Pero esta vez no ha colado. UBS se ha mantenido firme y al Santander ha preferido no pagarle esa millonada por miedo a que le perjudiquen la causa judicial por el popular y a ser carne de demagogia izquierdista. Esto deja al Santander en una situación de absoluta incertidumbre. De momento, ha tenido que rescatar deprisa y corriendo a José Antonio Álvarez. Con Orchel, todo el mundo daba por hecho que iba a hacer más banca de inversión e incluso alguna gran operación. ¿Pero qué va a pasar sin él? Porque Ana Botín tiene que hacer algo para superar los bajos márgenes en España y la crisis de las divisas emergentes. El consuelo que le queda es que en la acera de enfrente, el BBVA, está on fire por el caso Villarejo. Pero eso no cambia que el Banco y Orchel han olvidado sus nombres y han pegado la vuelta. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta.